La comunidad cubana en Miami está consternada por la muerte de cinco migrantes que intentaban salir de la isla en una lancha. Entre las víctimas había una menor de edad. El hecho se registró este fin de semana cuando una lancha que transportaba a migrantes se colisionó contra una nave de las tropas guardafronteras de Cuba. Vamos a ir a Miami con nuestro periodista Carlos Arturo Albino, quien tiene toda la información. Carlos, un buen día. Carlos Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. 8 y 56 minutos de la mañana a esta hora en la costa este de los Estados Unidos. 27 grados y quiero comentarle que los migrantes cubanos tenían, en fin, tenían ellos un destino que era esta costa. Tocar tierra firme aquí en Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida. Pero no lo lograron hacer. No lo lograron hacer luego de que su embarcación chocara contra otra embarcación, esta vez de militares cubanos. Se hundió la embarcación y tres personas fallecieron. Tres personas fallecieron adultos, pero también hay dos más. Hay un hombre adulto y una niña quien falleció durante la embarcación. Vamos a pedirle a nuestro compañero Lesser que nos acompañe. Normalmente los cubanos, los que intentan salir de la isla, muchos logran llegar a estas costas. Allí desembarcan y luego se acogen a una ley que se llama Ajuste Cubano, que le permite estar en residencia en los Estados Unidos mientras legalizan su situación. Eso es lo que intentaba este grupo de 18 personas. Cinco de ellas fallecieron. El resto están bajo investigación por parte de las autoridades que saben cuando ocurre este tipo de migración irregular, pues son castigados en la isla. A través de sus redes sociales, diferentes comunidades cubanos que hacen vida aquí, en el sur de la Florida, han lamentado este hecho. Y han llamado nuevamente asesinos al régimen de la isla. Pero también lo ha hecho, por ejemplo, la congresista María Elvira Salazar, quien lamentó lo que ocurrió en las últimas horas. Nuevamente pierde el pueblo cubano. La Guardia Frontera ha investido una lancha que lo que estaba haciendo era irse de Cuba. Cinco mueren y entre ellos una niña. Eso demuestra quiénes son los que están al frente del régimen castrista. Unos sanguinarios. ¿Por qué van a investir una lancha que lo único que está haciendo es tratando de irse de Cuba? No están traficando drogas, pero nuevamente el pueblo cubano pierde. Y tenemos gente en esta comunidad que han ido la semana pasada a darle la mano al que dio la orden de que esa gente muriera a ver qué tipo de negocios podían hacer. Lamentable, lamentable. Pero sabemos que esto tiene un fin muy pronto. Porque ese pueblo, esa gente que murieron, esos cinco muertos, representan el resto del pueblo cubano. Que lo único que quieren es libertad. Por eso se estaban yendo. Pero nosotros nos vamos a encargar de que estos muertos no sean olvidados. Estamos en una de las costas de Florida, una de las costas donde intentan llegar los migrantes cubanos. Ellos llegan en su embarcación, muchas veces son precarias, desembarcan, pisan tierra firme ya de Florida y se acogen a la ley de ajuste cubano. Esa ley que ha denunciado el régimen de la isla, que ha hecho que la migración de los cubanos aumente. Miren, tenemos cifras. En lo que va de año fiscal, 200 mil cubanos han sido detectados por las autoridades de Estados Unidos llegando aquí a la isla. Es que enfrentan una serie de problemas. Hay escasez de alimentos. Hay apagones. Pero también hay problemas en la economía que los alimentos que se pueden conseguir no tienen acceso a ellos. Y es por eso que la comunidad cubana que está aquí en el exilio dicen que seguirán llegando los migrantes cubanos debido a la situación precaria que viven en la isla. Carlos Eduardo, aquí estamos, justamente donde llegan muchos cubanos, pero que lamentablemente no todos pueden llegar porque pasan este tipo de situaciones saliendo de la isla. Y lamentablemente hoy reportamos la muerte de cinco personas, una de ellas menor de edad, que buscan tierras de libertad. Carlos Eduardo. Que buscan una nueva vida, el reporte de nuestro compañero Carlos Arturo Albino desde las costas de la Florida. Te agradecemos mucho Carlos y lamentamos por supuesto la muerte de estas personas que querían rehacer sus vidas fuera de la opresión y la miseria que significa vivir a merced del régimen de Cuba. Gracias por estar con nosotros.